Bueno, bienvenido a Zona. Quería enseñaros esta planta, que esta planta la compré yo como semilla de plantas carnívoras y resultó que lo que germinó fue esto, un yerbajo con unas flores sorprendentes, ¿vale? Esta planta estuve informándome por internet hasta que la encontré y encontré una muy similar a esta y esto resultó ser una Diantus superbus. Es una planta muy bonita, a mí me encanta, tiene unas flores increíbles y a ver si puedo llegar a encontrar una planta similar a esta para poder polinizarla, ¿vale? De momento no he conseguido que eche semillas. No para de abrir capullitos, nuevas flores, pero no consigo polinizarla, ¿vale? Le he añadido, ponen ya de unas cuantas plantas del campo, pero de momento no consigo polinizarla. Lleva ya un tiempo conmigo, estoy intentando reproducirla y no lo consigo tampoco, ni por esqueje. Es muy bonita, ¿vale? Así que quería grabarla para, si algún día la pierdo, recordar este momento, esta flor es tan bonita. Bueno, si te gustó el vídeo dale a me gusta y si no te has suscrito, suscríbete y nos vemos hasta el siguiente vídeo. Chao.